Fue a través de pequeños y pequeñas de una iglesia testigo de Jehová perteneciente a la comuna de Calama en donde se entregaron cartas que agradecían la labor de diversos funcionarios y funcionarias no solo en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, sino en toda la red asistencial de salud. Cartas que iban dirigidas a diversas labores dentro de este centro de salud, pero que también buscaban la generalidad de agradecer a quienes han entregado todo por ayudar a las personas. Uno no se imagina que lo puede tener tan presente el valorar, el agradecer de parte de alguien, como digo, tan puro como es un niño. Y que esto en el fondo está pensado en nosotros y en el trabajo que quizás anónimamente se hace acá en el hospital y emociona y reconforta tener este tipo de mensaje. En realidad me descoloca un poco, ya que estamos full trabajando desde el inicio de esta pandemia y al leer sus palabras me descoloca totalmente ya que ellos desde afuera tienen su visión, tienen su opinión y están muy agradecidos de nosotros y también qué bonito que ellos también así lo vean, que estén agradecidos de nuestra labor, de nuestro rol aquí en la comunidad. Y nada, de verdad solamente agradecerle a ellos y que se cuiden mucho. Me siento privilegiado de leerla. Creo que de alguna manera todos los que trabajamos en la salud en este difícil momento que atravesa no solamente nuestro país sino que todo el mundo es una forma reconfortante de dar las gracias, de recibir apoyo y me siento grato con esta carta en realidad. Un trabajo en donde además se quiere mostrar no solamente la labor de las personas pertenecientes a la primera línea puesto que son muchas las funciones que se requieren en un centro de salud y es por eso que también el reconocimiento se le hizo a los administrativos y administrativas igual que a la gente de odontología y de otras áreas que no está directamente relacionada con el COVID. Si bien nosotros los ortodoncistas no estamos en urgencia, en la primera línea que es lo que la gente conoce estamos igual haciendo nuestras urgencias aquí arriba, estamos haciendo otras cosas. Hay distintos profesionales que nos preocupamos de distintas cosas en el hospital y venimos igual. Nuestro trabajo lo hacemos por la comunidad, lo hacemos para todos, para que todos estemos bien, para que el virus se vaya de una buena vez. Y leer esto nos hace tener un poquito más de esperanza y sentir que la gente se da cuenta de nuestro esfuerzo y que los niños sobre todo valoran eso. Es bonito, es emocionante en realidad. Oh, mucha emoción porque una cartita que me llenó de alegría en estos momentos tan difíciles en que a veces uno siente miedo de venir a trabajar, pero con esta carta uno se llena de alegría y sabe que incluso los niños están agradeciendo nuestro esfuerzo para estar aquí atendiendo a nuestros funcionarios y a las personas que llegan enfermitas para poder, ellos puedan recibir la atención adecuada. Para mí es muy lindo que hagan este tipo de cosas porque uno se siente bien y se siente como agradecido también porque a la larga es una labor que tenemos nosotros hacia los pacientes y que piensen en nosotros es muy lindo. Un reconocimiento de pequeños y pequeñas de esta zona que ven con amor el esfuerzo y la dedicación de toda la red asistencial de salud y a través de estas cartas, de estas imágenes, se busca reconocer el trabajo que sigue dando frutos de amor y de preocupación por el prójimo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Lo que ustedes han entregado realmente tiene un valor que es mucho más allá de lo que nosotros podríamos pagar y es el mayor y más grande reconocimiento que podríamos recibir nosotros desde la comunidad. Así es que un fuerte abrazo, mucho cariño, vamos a salir adelante y esperamos pronto volver a recuperar nuestras vidas más habituales. Así es que un afectuoso saludo a todos los niños y niñas de la ciudad de Calama.